Gracias, Presidente. Pues pongámosle nombre y apellido al problema para que pueda entenderse. Los estados con mayor endeudamiento como proporción de los ingresos, que es un indicador de mucho riesgo, son evidentemente Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Veracruz, Baja California, entre muchos más. La Secretaría de Hacienda publica esta tabla, está en su página de Internet, y menciona datos que es necesario analizar aquí para que se entienda que esta ley de disciplina financiera, que regula, reglamenta las posibilidades de endeudamiento de las entidades y municipios, es muy importante que se apruebe. Según los datos de la Secretaría de Hacienda, Coahuila tiene ya comprometidos 261.5% sus participaciones federales y un 103.5% el total de sus ingresos, o sea que está todo comprometido, todo es deuda. En Quintana Roo es la más grave, tiene comprometidas 269.5% sus participaciones federales y tiene un 97.2% de sus ingresos totales comprometidos. El tema de Nuevo León, 220% de participaciones ya están comprometidas, el gobierno federal las ha garantizado y ya están comprometidas, y el 93.8% de sus ingresos totales ya están comprometidos. Y sigue Chihuahua, Sonora, Veracruz, etc. Los datos de deudas estatales corresponden al año 2014 para Quintana Roo, por ejemplo, porque aún no publican los datos de 2015. Al pago de la deuda, Quintana Roo destinó 2.276 millones, casi lo mismo que el gasto de capital. El pago de deuda representó 8.4% del gasto total y 13% del gasto corriente, pero en ese año 2014 contrató nueva deuda por 3.411 millones, lo que muestra que no se usó para inversión, sino también para gasto corriente, lo cual viola la Ley General de Deuda. Y representa un problema porque significa que tiene que pedir prestado para cubrir sus gastos corrientes, y eso implicará que para no seguir endeudándose, tendrá que reducir su gasto corriente hasta que termine de pagar su deuda. Preocupa porque cada año que pasa se van más recursos destinados al pago de deuda y cada vez menos para la población. El principal problema estriba en que nada de esto es transparente. Quiero dar algunos datos. Por ejemplo, Nuevo León está peor. En 2014 pagó 3.751 millones al pago de deuda y aunque solo representó el 4.4% del gasto total y el 5.6% de su gasto corriente, ese año el gobierno de Nuevo León contrató 9.268 millones más de deuda, pero solo invirtió 1.462 millones, de lo que se infiere que la mayor parte de todo este dinero fue usado en gasto corriente y esto limita seriamente la disponibilidad de recursos para financiar el gasto y el progreso de los estados. Si no se quiere seguir endeudando, pues va a haber recorte al gasto corriente, va a haber recorte a los programas y el problema principal es que no es transparente el destino de la deuda y eso es lo que trata de transparentar esta ley de disciplina financiera. Pero esta ley de disciplina financiera al aprobarse, deja fuera de contratación de deuda a Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Veracruz, Baja California, Nayarit, Zacatecas, Distrito Federal, Michoacán, Durango, Colima, Jalisco. Tamaulipas, esos estados son de alto endeudamiento y por lo tanto de acuerdo a esta ley no pueden contratar más deuda. Los que sí pueden contratar hasta el 15% de deuda serían Tlaxcala, Guerrero, Querétaro, Campeche, Yucatán, Guanajuato, Tabasco, San Luis Potosí, entre otros. Y hay en término medio los que pueden contratar 5% de deuda del total de sus ingresos. Esto es lo que estamos pretendiendo que se regule en la ley. La Secretaría de Hacienda también publica a qué plazo y a qué tasa de interés fueron contratadas las deudas estado por estado. Y si uno ve, por ejemplo, Quintana Roo, los datos son que Quintana Roo destina 10.7% de su ingreso total anual. Es la que más destina al pago de la deuda. Le sigue Nuevo León, que destina 9.2%, luego Coahuila, 8.7%, Chihuahua, 7.3%, Sonora, 5.5%, Baja California, 5%, Zacatecas, 4.9%. Los que no destinan prácticamente nada al pago de la deuda, porque no deben, Tlaxcala, Guerrero, Querétaro, Campeche, Yucatán, San Luis Potosí, Tabasco, Puebla, Aguascalientes. Son datos 2014. En 2015 y 2016 han pasado cosas muy graves, porque esta ley debió haberse aprobado desde el presupuesto anterior para que en el 2016 no volvieran a acometerse los errores de sobreendeudar algunas entidades y se volvieron a sobreendeudar las entidades. Termino con dos asuntos muy rápidos. El Centro Espinosa Iglesias, la Organización Fundar, el INCO y México Evalúa entregaron a todos los senadores una carta donde hacen una serie de reflexiones muy importantes, pero entre otras es necesarísimo hacer caso de lo que están solicitando y yo lo quiero proponer como adición en una fracción, en el tercer párrafo del artículo 34. Coincidimos con la observación de estas organizaciones de la sociedad civil respecto a que este dictamen permite que el gobierno federal otorgue garantías para refinanciar deudas estatales sin que se asegure que los financiamientos previamente adquiridos al primero de enero de 2015 a los que se contraten en el futuro cumplan con lo que marca la Constitución y las leyes aplicables, muy en especial la Ley General de Deuda Pública. De no asegurarse el cumplimiento de estos requerimientos, se pudiera estar legalizando actos ilegales. Por ello, consideramos pertinente que se establezca un candado para que antes de tramitar una posible garantía se acredite la legalidad de la deuda. Es decir, que toda la deuda fue aplicada en gastos de inversión, en proyectos productivos que generen ingresos para su propio pago o para refinanciamiento, etc. Por eso proponemos que en el caso de que se solicite una garantía para refinanciar o reestructurar deudas adquiridas con anterioridad, el Estado o municipio que solicite deberá respaldar su solicitud con el resultado de una auditoría que verifique que la contratación de dicha deuda se haya realizado cumpliendo con las disposiciones constitucionales y legales aplicables. Aquí solo puse el ejemplo de Nuevo León, de Quintana Roo, pero tenemos el estudio de las 32 entidades federativas como, salvo el Distrito Federal que está sobre regulado, que el propio Congreso de la Unión es quien autoriza cada rubro, cada proyecto, el resto de las entidades indistintamente ocupan dinero de la deuda para gasto corriente, para gastos que no, en los cuales no está permitido de acuerdo a la Constitución y la ley, usar deuda pública. Y, por último, el tema del Distrito Federal, Ciudad de México. Ya se hizo la reforma política. La Ciudad de México goza ahora de autonomía política y administrativa. Por lo tanto, no puede tener un capítulo específico porque eso es discriminatorio de la capital de la República. Debe de usarse los mismos términos y valoraciones para el Distrito Federal que para el resto de las entidades o para la Ciudad de México que para el resto de las entidades. Por eso, en el artículo 33, fracción segunda, inciso A, estamos proponiendo que en lugar de decir, producir directamente un incremento a sus ingresos públicos, que en el caso del DF es en todos los casos así, se diga destinarse a inversiones productivas, refinanciamientos o reestructuras, como lo señala para el resto de las entidades federativas. Es cuanto. Muchas gracias.